Maduro pide lealtad a los militares para defender la soberanía del país. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha exigido este fin de semana a las Fuerzas Armadas del país que cuiden su unión en un momento en el que la oposición aumenta sus llamamientos para que no reconozcan al mandatario. Maduro ha participado en unas jornadas de ejercicios militares para hacer frente a una supuesta amenaza de invasión extranjera después de que el pasado 23 de enero el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, anunciara que asumía las competencias del Ejecutivo como presidente interino. Maduro en una entrevista ha afirmado que el pueblo se está armando y que nadie puede decir con certeza que habrá o no una guerra civil. La elección de Maduro el pasado mayo fue una farsa, fue una elección ficticia. Lo que responde Maduro hasta ahora es, yo voy a organizar elecciones legislativas y con eso quiere decir, yo voy a deshacerme del presidente del Parlamento, Guaidó, que tiene el apoyo de los manifestantes. Si desde este momento hasta esta noche no se compromete a organizar unas elecciones presidenciales, nosotros consideraremos que Guaidó está legitimado para organizarlas en su lugar. Junto a Francia, otros seis países de la Unión Europea como España, Portugal y recientemente Austria, reconocerán a Guaidó como presidente una vez agotado su ultimátum la noche del domingo para que Maduro convoque elecciones presidenciales. Mientras, Guaidó volvió a exigir este fin de semana en la calle que se vaya el hasta hoy presidente, al que acusa de usurpar el poder.